Encontramos con Osvaldo Rolón, una de las voces del sentimiento, grandiosas, que pone a las chicas a temblar. ¿Qué toma Osvaldo? ¿Cómo está? Bueno, muchas gracias. De verdad que me alegra mucho saludarlos. Me siento muy contento de que nos acompañen en el día de hoy, en este cuarto aniversario de La Vallenata. Y como ya ustedes lo tienen presente, vamos a tener aquí hoy lo más granado que tiene nuestro folclore. Bueno, hablemos un poquitico, ¿cuáles fueron los primeros éxitos que presentó Osvaldo Rolón en La Vallenata? Bueno, cuando nosotros salimos al aire en el año 98, recuerdo que fue un primero de julio, La Vallenata cumplió cuatro años el primero de julio. La primera canción que sonó fue Chispitas de Oro, un clásico, me correspondió a mí colocarla. En ese tiempo salieron éxitos como Nunca Niegues, que te amo, fue un éxito de los inquietos del vallenato. Hubo una cantidad de canciones y un proceso que comenzó a darse aquí, en la capital de la República, cuando nosotros comenzamos a impulsar el vallenato romántico, del que muchos que son tradicionalistas en cuestión de vallenato, son enemigos. Pero definitivamente el vallenato romántico ha sido lo que le ha dado la importancia que tiene hoy en día nuestro folclore. ¿Qué opina usted del club de fans? La gente que más molesta, los que más piden artistas, ¿qué artistas piden toda esta gente que se alborota al escuchar la música vallenato? Es importante que la gente se organice, que cada quien defienda a su artista, ¿no? El caso por lo menos de artistas como Los Inquietos, son los que más tienen fans, aquí en la capital de la República, seguidos del binomio de Oro, Los Gigantes están muy bien, Los Diablitos. Te cuento pues que es bonito eso, sentir que se organizan los seguidores de uno para impulsar la música, en el caso de los artistas vallenatos. ¿Quién sabe Osvaldo de Diomedes Díaz o de Diomedito? ¿De Diomedito o de Diomedes Díaz? ¿De los dos? Bueno, el caso de Diomedes pues la gente lo conoce, Diomedes tiene problemas jurídicos, pensamos que pronto se van a solucionar porque para el vallenato es indispensable contar con un artista como Diomedes Díaz. El caso de Diomedito pues ya es de conocimiento público, esperemos que pronto se le solucionen sus problemas. Yo pienso que en la vida uno no está exento de cometer errores y todo el mundo tiene derecho a equivocarse y a corregir las cosas. De verdad que muchas gracias. Ahora de los artistas que vinieron, ¿cuál cree que va a ser el que más va a dar que hablar? Bueno, yo pienso que todos son buenos, pero yo particularmente espero con muchas ganas a Farid Ortiz. Bueno, claro que sí, muchas gracias Osvaldo y regresamos como hay invitados. Gracias.